Hola que tal amiguitos, bienvenidos una vez más a un nuevo video de mi canal El día de hoy les traigo conociendo al famoso Ashukita amiguitos, así que acompañen Amiguitos, vengan, les voy a enseñar bien donde es que vive el Ashuko, ahorita nos encontramos en Tambo Pamba, que es una comunidad Y vean, Ashukita vive en esa casa que se encuentra allá, donde que se encuentra ese carretón Ahí así que nos vamos a dirigir hacia ese lugar para ir a conocer al famoso Ashukita y hacerle varias preguntas Así que vamos Y quería venirte a conocerte, comentaste algunos de tus videos Y me han gustado muchísimo Y eso, hemos venido a conocerte y quiero hacerte un par de preguntas Sí, claro Primeramente, ¿cuál es tu nombre completo? Taiwán, Leonardo, TNT ¿Cuántos años tienes? 12 He sido un poco mayor que tú, yo tengo 13 años ¿Cuál es tu color favorito? La amarilla Sí Y Ashukati, ¿qué te inspiro a hacer los videos? Más o menos, ¿qué te inspiro? Me inspiro contigo Sí, ¿han visto al Chavo del 8? Ah, sí Sí Él El El Chavo El Chavo Tienes un buen episodio Y ¿Cómo así has vivido tan lejos? Aquí Acá nací pues ya... ¿En qué curso vas? En séptimo supongo, ¿no? Este año pasa octavo Y ¿cuál es tu comida favorita? La guata ¿La guatita? Sí, sí he probado, tendencia rica esta comida Y ¿cuál es tu lugar favorito de aquí? Es que bonito, o si está bonito jugar, aunque hace un poco de frío aquí Si a ella en Cañada hacemos frío que acá ¿Cuál es tu mascota favorita? ¿Ya has visto mis videos? Creo que los pelitos El lobito que él llama por aquí No sé, estoy nervioso Estaba inspirando mucho Aunque ya vi tus videos Quiero así mismo aprender a hacer Me parece que también vine a conocerte ¿Qué consejos me puedes dar Para comenzar a hacer más videos? Que sigas Sigue grabando Bueno, chica, ha sido un gusto Conocerte Te invito a que veas mi canal Gracias también por ir aquí a recibirnos Aquí está en el caso Gracias Ha sido un placer, un gustazo No sé, vienen hasta otro ratito ¿Qué pasaría? Ya Amiguitos Famosos, amiguitos Y bueno, amiguitos deán Aquí ya nos encontramos en las letras de Saraguro También, amiguitos Nos encontramos en el centro de Saraguro Y nos encontramos en las letras de amiguitos Y espero que les haya gustado mucho este video No olviden de suscribirse Darle un like gigante Activar la campanita de notificaciones Y compartir mis videos Y por supuesto Comentar con qué otros youtubers Quieren que haga más videos Amiguitos Porque los estaré conociendo A todos los amiguitos Así que Nos vemos en la próxima aventura Chao